¡No! ¡Hey! Bienvenidos panceros, estamos aquí de regreso Sé que he estado ausente, sé que he estado un poco lento Ahora sí les he estado dando por lo menos un video a la semana Pero he estado lento, no me gusta, no había grabado, no había editado El truco es que estamos de regreso aquí con esta hermosa serie De la Copa Mundial FIFA con Grace el día de hoy contra España La verdad no quiero hablarles mucho, les debo simple y sencillamente esta sesión de gaming Les debo muchos videos, les debo un chingo en pocas palabras Así que vamos a empezar, vamos a ver si podemos vencer a la Mighty España A la Mighty Spain, güey, estás peleando por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo Pero es contra España, no es como tipo gomo, ahí haz de cuenta Ahí están nuestros aficionados panceros, estamos de visitantes Tenemos todo en contra de nosotros, la poderosa España Está haciendo muchísimo calor aquí en el Paxer Estudio en este mismo instante Así que me estoy ahogando, la Netflix, la Netflix, me estoy ahogando Ah mira, ya empezamos agresivos, ya empezamos agresivos No, pero ellos también ya nos la robaron Miren, hay que tenerle mucho cuidado a estos vatos Los vencimos a Italia y traemos unas de ganar De vencer al current campeón, al current champion Cuando estás a punto de vencer al current champion Ah, pégale Es lo malo que tenían a Casillas Y aquí Casillas está súper dotado de esteroides y fuerzas anormales Como si fuera el hinche Superman, güey, no manches Tranquilo, tranquilo Uh, este vato es el que acaba de meter seguramente porque está más, como que más ágil Como que le mete más velocidad, como si fuera el tecatito Pero este sí es bueno, pégale ¡Hijos de esos mal panceros! Ya, es neta, estamos a punto, estamos a nada Oigo ruido allá afuera Estamos a nada, a nada de hacerles daño a España Su corrupción de fútbol no está funcionando contra nosotros Pero me está oliendo mi hombro y me está distrayendo ¡Portaro! ¡Portaro! ¡Nada! ¡No manches! ¿Por qué me emociono, güey? Porque, a ver, tengo que este, el fútbol Es lo malo, fíjense, de cero Un enamorado romántico sin ilusiones Y un aficionado al fútbol O sea, una cosa es que te rompan el corazón Y, obviamente, ser desilusionado Ya ni les enseñé el gol Y otra es que, pues también Que el fútbol te desilusione O sea, es como el mismo pedo, pero dos veces Y, pues, duele más, güey No, no he entrado en pánico Porque sé lo que somos capaces de hacer Como eso No manches Que pase Lo vi Lo vi Pégale Pégale ¡Está abierto, güey! ¡Está abierto! ¡Qué pena! ¡Qué pena, pajzeros! Tanto tiempo sin dejarlo Que los dejé sin esta serie Para que nada más llegue ayer este tipo de cosas ¿Qué pedo, güey? ¿Qué está pasando? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién podrá defendernos? ¿Dónde está el chapulín? Estamos esperando que el chapulín Se pusieron un jersey o algo así Y dijeron ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pero! ¡Ascar, güey! ¡Ascar! 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 ¡No manches! ¡Uf! Lo primero que les dije Teníamos que anotar Teníamos que anotar Antes del medio tiempo ¡Ascar! Creyeron que nos tenían acorralados Que nos tenían indefensos Así como un puerquillo O sea, un marrón como un puerco ¡Eh, qué pedo! Mira, me hizo un screen, no manches Ni que fuera ¡Qué pedo! Bueno, este... Tuve que ir a hacer pipí Pero bueno Aquí tranquilos Todos tranquilos Todos tranquilos Ahí, ahí está No, no, no ¡Portero! ¡Portero! ¿Cómo metió eso? ¿Qué pedo? No, no es cierto No, no entró Fuegó el fanta... Fuegó el fantasma No, no manches Entró por el lado de la portería Así que chiste Lo van a eliminar, güey Tanto que no saqué la serie Pa' que viniera a ser eliminado En el primer episodio De regreso Ya ni la muela Este men ¡Órale! ¡Uh! 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 ¡Qué pase! ¡Uh! ¡¿Qué pasa otra vez?! ¡Eba! ¡Eba! ¡2 a 1! ¡2 a 1! ¡No! ¡2 a 3! ¡Qué digas! ¡No! ¡Fuegó la pelota, güey! ¡No celebre! ¡Mire este poquito! Este... ¡Ah! Yo también así la rocín Porque están celebrando Tenemos que ir a caer De notar otro ¡Ah! Buena jugada Jugada técnica Inteligente Muy buen gol Entre el portero Mira, entre el portero Y el... Perrucho, perrucho 3 a 2 Paxero Se pone interesante esto Estamos a nada de ser eliminados Pero también a nada de empatarlo ¡No, güey! ¡Ya! Déjame en paz, güey Déjame en paz, güey ¡No! ¡Oh! No me importaron Lo salvo Minuto 72, Paxero Perdimos la pelota Y esos últimos minutos Eso no es bueno Nos quedan muy pocas opciones No, Paxero No, Paxero No puede pasar Hoy no va a pasar No lo voy a permitir No lo voy a permitir No lo voy a permitir ¡No! Se les dije que no iba a permitir ¡Portero! 10 minutos Hoy minuto 80 Stay tenso esta madre ¡No! Esto no va a acabar así No va a acabar así Hemos peleado tanto La FIFA nos ha tratado de sacar muchas veces No puede acabar así, Paxeros Y no va a acabar así ¡No va a acabar así! ¡No va a acabar así! ¡No! ¡No va a acabar así! ¡Último minuto, papá! ¡Sí! ¡Uh! No manches Mi corazoncito Mi corazoncito está retumbando Esto va para mucho más Samara tiene que ser el MVP de la Copa del Mundo Y si no se lo dan A ver a quien le parto su maíz Regresen a defensiva hijos Regresen a defensiva que no quiero No quiero sorpresas No es posible No es posible que aquí lo ganamos No es posible que aquí No, esto va a irse a tiempo extra Tiempo extra Pégale Pégale, pégale, pégale No, no Uy, hasta callado Hasta que estoy sudando No man, estoy bien sudado Ay, Dios mío, pégale Me va a dar algo Voy a acabar en el hospital Y las razones en mi reporte médico Casi se infarta jugando FIFA Eso, eso es lo que vale la pena Infartarse jugando FIFA Ahí viene Samaras Samaras lo va a ganar Samaras lo va a ganar Estás viendo este video Samaras Me mojé La neta Me mojé Porque tengo calor Uno y dos Porque Un chebolazo Qué jugador Qué jugador No, espérense Espérense que me mojé Tiene todo el agua Ya casi Ya, date pa'lá Cortá, cortá, cortá Cortá Con toda la falta Entonces detuvo la jugada Nada Me dio algo Me dio algo Me paró aquí algo Creo que hasta el estómago Creo que me dio de Nos vamos a morir Ahí va Si cae el quinto se muere Si cae el quinto muere Si cae el quinto muere Bueno La tercera central Hasta falla Ha ocurrido Paxeros Hemos hecho historia Hemos hecho historia Esto ni yo lo puedo Ni yo sabía que lo podía hacer Contra España O sea España En el FIFA 14 O sea FIFA En una copa Eso güey Ya no puedo ni hablar Y ahora estamos En semifinales Lo cual Nos ponen en una posición En la que No manches Bueno Ya Ya ni la muelan O sea Italia España Llora Francia Y luego Lo peor de todo es que O sea Ahí no acaba El problema es que Si la ganamos a Francia Nos enfrentamos contra Alemania O contra Inglaterra O sea De todas maneras Está medio cañón Pero bueno Pero somos los perruchos De Grecia Papá Eso no importa Contra quien nos enfrentemos Hemos eliminado Al campeón Del mundo O sea Que ya no va a ser España Ahora va a ser alguien más Y eso Quien lo causó Nosotros Así que podríamos ser eliminados Como 7 a 0 En el siguiente partido Y me vale Me vale Todas Las jefas del mundo A mi Lo que me importa Es que Le ganamos A España Y bueno Para que sea Esto es todo Por el episodio del día de hoy Espero les haya gustado el video Un poco alocado Me puse Pues que no les había dado Contenido un buen rato Así que Bueno Contenido tan seguido En un buen rato Así que Tuve que Tuve que prenderme Tuve que ponerme Chidorris ¿A poco no? Bueno ¿Estás bien chidorris? Ahí me ponen mi foto No olviden dejar Si les gustó este video Nada más déjenme un pulgar arriba Todo lo que les pido Para que sea Los dejen en su comentario Una vez más Esto es todo Por el episodio del día de hoy Gracias por ver Sobre el episodio del día de hoy Bye